...intentó robar un vehículo y finalmente los mismos vecinos terminaron por capturarlo. Efraín Leiva nos tiene esta información, este hecho que se produjo en la comuna de Maipú. Efraín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Efraín? ¿Qué tal, Roberto? Viviana, buenas tardes. Sí, dos detenidos finalmente por personal de carabineros luego de ser retenidos por vecinos de la comuna de Maipú... ...en medio de un intento de portonazo. Todo esto cerca de las nueve y media de la noche de este martes, precisamente en esta comuna... ...donde estas dos personas de 16 y 18 años, ambos varones, llegaron hasta este lugar a bordo de dos motocicletas... ...aparentemente, según información entregada por testigos, acompañados también de otras dos personas. Ven a una vecina, una mujer que estaba llegando a bordo de su vehículo hasta su domicilio... ...descienden de estas motocicletas, la intimidan aparentemente sin armas... ...y posteriormente incluso la golpean para arrebatarle su vehículo. Sin embargo, esta mujer rápidamente se aferró al volante de su vehículo... ...y comenzó a tocar la bocina en reiteradas ocasiones para alertar a vecinos de lo que estaba ocurriendo. Es en ese contexto que varias personas que viven en este sector de la comuna de Maipú... ...salieron desde sus hogares y lograron dar con estos dos asaltantes. Finalmente, las otras dos personas que estaban en motocicleta se dieron a la fuga, pero... ...los vecinos retuvieron a estas dos personas, incluso los amarraron a un árbol para esperar la llegada de carabineros. Según la misma policía uniformada, todo esto se trató de una detención ciudadana completamente ajustada a la ley y al derecho... ...porque no habrían golpeado a estas personas, no habrían generado ningún tipo de golpe por parte de los vecinos... ...solamente los retuvieron hasta la llegada de personal de carabineros quienes finalmente los pusieron a disposición de la justicia. Hay declaraciones de la víctima de este intento de Portonazo, la escuchamos a continuación. Venía entrando, me subo de nuevo a la camioneta y vienen cuatro tipos por la puerta. Y cuando llegaron cuatro tipos por la puerta, yo traté de cerrar el pestillo, pero ya me estaban abriendo la puerta... ...entonces lo único que hice fue pararme sobre la bocina. Y cuando me paré sobre la bocina, los tipos me tiraron, me empezaron a tirar y bájate, bájate... ...con todos los carabatos posibles, me empezaron a tirar de la camioneta... ...y como yo no me bajaba y seguía bocineando, los tipos me pescaron del pelo y me bajaron, me tiraron al suelo. Entonces, y entre todos los vecinos salieron, agarraron a dos de los cuatro y los amarraron ahí al árbol. Y eso es lo que hicieron y pensamos esperar que llegara Carabineros. Claro, declaraciones de la víctima de este intento de portonazo que relataba los segundos de terror que sufrió finalmente... ...cuando estas personas intentaron arrebatarle el vehículo. Un nuevo intento de portonazo que hemos visto ya en los últimos días varios de este tipo de delitos. De hecho, durante este martes la subsecretaria de Prevención del Delito decía que los portonazos y las encerronas habían descendido en cantidad. Sin embargo, hablaba de que habían aumentado los niveles de violencia empleados por delincuentes. Lo que habla también en esta oportunidad en la comuna de Maipú del cansancio que tienen los vecinos de ser víctimas de este tipo de delitos. Hay declaraciones precisamente de habitantes de este sector de la comuna de Maipú, también de Carabineros. Las revisamos a continuación. Un par de jóvenes, adolescentes, habían querido asaltar a una vecina, robarle el auto y creo que la habían agredido. La agredieron y ahí los vecinos se dieron cuenta pidiendo ayuda y le hicieron, quisieron hacer la justicia por sus propias manos. La vecina ya venía llegando a su domicilio y la abordaron un par de sujetos que intentaron quitarle el auto. Para suerte de la vecina venían llegando algunos vecinos de sus trabajos y lograron frustrar este ataco que intentaron hacer estas personas. Lo peor de todo es que todos esos cabros jóvenes los sueltan al tiro. Como son jóvenes, los sueltan inmediatamente. ¿De qué sirve que la justicia? Tampoco se puede tomar, los pobladores, tomar justicia por nuestra parte. Una vecina de aquí del sector, llegando a su domicilio, procedió a ingresar su vehículo a este, siendo abordada por cuatro jóvenes. Los cuales, ¿no es cierto?, mediante la versión entregada por ella, mediante la intimidación a viva voz, ¿no es cierto?, intentaron sustraerle su vehículo. Producto de esta situación, la víctima procedió a hacer uso del aparato sonoro y a pedir ayuda a los vecinos, quienes salieron en forma inmediata, ¿no es cierto?, a prestarle el auxilio. Lo que provocó, obviamente, que los entes sociales, en primera instancia, la sacaran del pelo del móvil. Y los vecinos, obviamente, procedieron a la atención de dos de los cuatro jóvenes que procedieron con este ilícito. Dos jóvenes lograron darle a la fuga, dos fueron detenidos por los vecinos y entregados a carabineros posteriormente. Posteriormente, una vez que Carabineros llegó, estos se encontraban amarrados con unas cuerdas a un árbol, una plaza que se encuentra aquí en el sector. Claro, no trae información, pero en el mismo contexto del robo con violencia de vehículos personales de carabineros, logró desarticular a una peligrosa banda de asaltantes que se especializaban precisamente en robar vehículos en plena vía pública. Y momentos antes de la detención, de hecho, habían cometido un robo con intimidación. Todo eso a eso de las 10 de la noche de este martes, cuando personal de la Policía Uniformada de la Tercera Comisaría de Santiago realizaba patrullajes preventivos en calle República con Alameda. Se percatan de un vehículo de alta gama que transitaba por este sector. Intentan hacerle una fiscalización, sin embargo, este automóvil eludió la acción policial e intentó huir de este lugar. En ese momento también comienza una persecución por parte de la Policía Uniformada que se extiende por varias calles, terminando en compañía con Manuel Rodríguez. Cuando estos sujetos impactaron con otros dos vehículos, afortunadamente no hubo lesionados, sin embargo, intentaron escapar nuevamente a pie. Es ahí donde son alcanzados finalmente por personal de carabineros quienes logran la detención de estas personas. Hay declaraciones de carabineros y también un ambiente de la persecución que se vivió durante la noche de este martes. La revisamos a continuación. El carabinero realizaba controles vehiculares en el sector territorial de la tercera comisaría de Santiago Centro. Un vehículo no respetó las señales de los carabineros, los cuales huyeron del lugar por distintas intersecciones de la comuna. Momento en el cual colisionó con dos vehículos sin ocasionar lesiones, logrando la detención de estos tres individuos. Hace presente que al efectuar un registro, uno de estos mantenía en el cinto de su pantalón un arma tipo fobeo no hasta para el disparo. Posteriormente, al realizar un comunicado radial por las distintas comunas de Santiago, se logró establecer que una hora antes, una mujer había ido a denunciar un delito robo con intimidación. Por lo cual, a través de diligencia realizada por la sección de investigaciones policiales de la tercera comisaría de Santiago Centro, se logró establecer la identidad de estos individuos y relacionarlos con dicho procedimiento, los cuales serán puestos a disposición del tribunal el día de hoy. Tres personas detenidas que finalmente fueron formalizadas por el delito de robo con intimidación y nuevamente todo esto también en el contexto de delincuentes que roban vehículos a través de distintos métodos, la encerrona y el portonazo, y que lo decíamos, los niveles de violencia aparentemente también van en aumento, Viviana, Roberto. Bien, Efraín, muchísimas gracias por toda la información. Ya volvemos contigo.